Cuando los perros ya tienen unos cuantos años y se toman más tiempo para las cosas, claro para arrancar el día qué sé yo, para hacer favores para arrancar el día, vamos hasta para jugar pero no se toman tiempo para comer por eso tenés peridicinio para perros de más de 7 años porque es más blando para masticar y facilita la digestión